Me aliviaré pensando en ti, lo que me dentro haré por ti En lluvia y sol reclutaré, en la calor me enteraré Me aliviaré pensando en ti Ejército del Perú, gracias por darnos la paz Música En este momento estamos apreciando la coreografía del ejército Representada por la 32ª Brigada de Infantería El tema es la relación del ejército y la marinera Pero sobre todo el ejército nos quiere decir a través de esta coreografía Que el pueblo peruano puede estar tranquilo porque tiene a sus fuerzas armadas Para defenderlos y para tener una vida y cultura de paz Tomando conciencia de lo importante que es vivir en un país en seguridad Y fomentando el desarrollo Y lo que quiere el ejército del Perú es que los jóvenes conozcan Que han hecho siempre por la patria Y cuál es su labor para el presente y el futuro Ejército y marinera, símbolos de paz y peruanidad en la pista Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Larcriar, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Escaigar una pananita El saludo de las hostigaciones 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 El saludo de las hostigaciones